Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 55 de Las Villamizar. Vamos a hablar de que Carolina y el coronel se darán el primer beso. Con esto, Carolina tiene una gran parte de su misión completa, pero a Carolina solo le interesa su venganza, ella no está interesada en el coronel. También veremos que Julián le aclara a Isabela quién ha sido la mujer que declaró en el juicio, que no fue un hombre, sino que más bien fue una mujer. Y Julián enfrentará a Montenegro, pues le dice que se está metiendo con una mujer comprometida, mientras que Julián le responde que ella es el que habla si está con una mujer que acaba de enviudar. ¿Quién estará peor? ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Pues véanselo.